La palabra, asambleísta, Mauro Nino. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítame felicitar a la comisión por haber preparado este informe para segundo debate, que sin lugar a dudas lo que hace es recoger lo que dice nuestra constitución que fuera aprobada ya en Montecristi. Por primera ocasión se reconoció a la naturaleza con derechos y es por ello que este proyecto precisamente eso es lo que hace, desarrollar de una manera clara y precisa esos derechos de la naturaleza. También permítame solidarizarme aquí públicamente con la compañera Estela Acero, nuestra compañera asambleísta. Yo no considero apropiado, compañera presidenta, que por más que podamos querer a los animales de compañía que a pretexto de aquello se haya tratado de mancillar o atentar en contra de la dignidad de una mujer, de una compañera como es Estela Acero. El debate debe ser con altura, con respeto, con propuestas, no con insultos. Peor aún, con actos discriminatorios como se lo ha hecho a través de las redes sociales, señora presidenta. Yo no he tenido la oportunidad de intervenir en los otros libros, es por ello que voy a hacer una pequeña síntesis de algunas observaciones o sugerencias que los voy a plantear. Este informe para segundo debate contiene competencias exclusivas y concurrentes de los gobiernos autónomos descentralizados en concordancia con las normas que serán emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional y también prevé, desde el ámbito administrativo, disposiciones especializadas en materia ambiental relativas a la gestión del patrimonio forestal. Incluso tiene reglas en caso de conflicto de competencias para la emisión de las autorizaciones administrativas, la revocatoria de permisos ambientales y sus defectos y un mecanismo detallado para la reparación integral de daños ambientales. Así está en el informe para segundo debate. En lo que quiero hacer énfasis, señora presidenta y señores asambleístas, es que si bien el proyecto de Código Orgánico del Ambiente contiene varias disposiciones administrativas especializadas en materia ambiental, también prevé reglas sobre la potestad sancionatoria del Estado con infracciones, sanciones y un procedimiento administrativo. Resalto, un procedimiento administrativo. Al respecto, quiero recordar a este Pleno, y en especial al Presidente de la Comisión, que la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado está trabajando en el informe para segundo debate del Código Orgánico Administrativo, que al ser orgánico, tiene un procedimiento administrativo único, que por su reserva material no debe constar en ninguna otra ley, muy parecido a lo que hicimos en el Código Orgánico Integral Penal, la reserva material. Es por esto que mi objetivo con esta intervención es dar a conocer que en los próximos días la Comisión de Justicia debatirá y aprobará el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Administrativo, el cual específicamente en lo relativo al procedimiento administrativo único sancionador fue objeto de reuniones de trabajo entre los equipos técnicos de ambas comisiones que coincidieron en que se debe mantener un procedimiento administrativo único, sancionador, sin perjuicio de respetar las normas especializadas en materia ambiental que contiene el Código Orgánico del Ambiente. Nosotros hemos convocado para este día viernes, aspiramos y esperemos que los compañeros de la Comisión asistan, está convocado a las ocho y media de la mañana para conocer y debatir ya lo que sería el informe para segundo debate. Por ejemplo, en el Código Orgánico Administrativo, la proporcionalidad de las sanciones administrativas es un principio procesal al igual que en el artículo 299 del proyecto que hoy debatimos. Las medidas provisionales preventivas que están en el artículo 308 del Código Orgánico del Ambiente en el Código Orgánico Administrativo son medidas provisionales de protección. La idea principal es que, si esta Asamblea trabaja en códigos de carácter orgánico, no puedan existir contradicciones en las leyes, ni mucho menos duplicidad de normas. Los tiempos de debate y aprobación de ambos proyectos van casi a la par, por lo que mal haría en pedir al ponente del proyecto que elimine las normas que contienen el procedimiento administrativo sancionador, que también constarán en el Código Orgánico Administrativo. Pero lo que sí quiero resaltar y anticipar, señora Presidenta y compañeras y compañeros, es que el Código Orgánico Administrativo tendrá disposiciones derogatorias que eliminarán del universo jurídico todo procedimiento duplicado o contradictorio a su contenido que vaya en el Código Orgánico Administrativo, o más conocido ya como COA. Por otro lado, quiero hacer tres observaciones específicas. Las dos primeras son de forma. La primera, la disposición reformatoria séptima se refiere al artículo 589. Pero no se dice de qué ley o de qué código. Por su contenido, sé que se trata del Código Civil. Por lo tanto, habría que incorporar que el artículo 589 es del Código Civil. La segunda, existen dos artículos con el número 284, por lo que se debe corregir la numeración del articulado, porque eso puede crear una confusión e inclusive puede generar problemas de carácter de interpretación. La tercera es sobre el artículo 301 del proyecto, que trata sobre la concurrencia de la responsabilidad civil y penal, porque contiene una contradicción. Se dice que sin perjuicio de la sanción administrativa, se ejercerá de conformedad con la ley las reacciones civiles con el fin de obtener la reparación integral. Si hablamos de reparaciones civiles, se reduce a una reparación pecuniaria económica. Sin embargo, el Estado debería ir por la vía ordinaria para lograr una reparación integral. Si esto fuera así, entonces, ¿a qué se refiere la reparación integral en este Código si se debe acudir a la vía civil para la reparación económica e integral? Compañero asambleísta Carlos Viteri, este es un punto que se debe aclarar, sino eliminarlo, porque en el proyecto está muy bien desarrollado lo que será la reparación integral en materia ambiental y que no es precisamente en el ámbito civil. Sin otras observaciones, señora Presidenta, yo aspiro y espero que esas pequeñas observaciones sean recogidas y que a lo mejor se le dé el tiempo necesario al ponente para que pueda analizar las mismas que se han hecho en este Pleno y luego de ello, pues, se pueda someter a votación. Gracias, señora Presidenta. Gracias, asambleísta. Asambleísta...